Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Una celebración sorpresa para el hijo de Golden Yaman, Khan Yaman, quien ha estado viviendo en Italia por un tiempo, cumplió hoy 33 años. La madre de la famosa actriz, Golden Yaman, celebró la nueva gestión de su hijo con la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. Khan Yaman, que brilla con la estrella de la serie Gerkenzikus , que compartió con Demet Özdemir, se va al extranjero dando un paso radical en su carrera en 2020. Celebrando la nueva era de 33 años de su hijo con una publicación de Instagram, Golden Yaman dijo, Tu hermoso hijo. Siempre me has dado el amor más hermoso con tu presencia. Mira la vida con amor y riéndose de todos. Tiempo. Feliz cumpleaños querida. De su madre Golden Yaman a Khan Yaman, su hijo, Khan Yaman, que ha vivido en Italia durante mucho tiempo, cumplió hoy 33 años. La madre de la famosa actriz, Golden Yaman, celebró el nuevo mandato de su hijo junto a la brillante estrella Khan Yaman con la fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. Erkenzikus , que compartió con Demet Özdemir, da un paso radical en su carrera y se va al extranjero en 2020. Tu hermoso hijo. Siempre me hiciste saborear el amor más hermoso con tu presencia. Mira tu vida con una sonrisa y amor. Feliz cumpleaños querida. Khan Yaman cumple 33 años. Su madre, Golden Yaman, compartió la publicación en el cumpleaños número 33 de la querida actriz italiana Khan Yaman. El regalo más importante vino de su madre. Golden Yaman, que hizo sonreír a todos con las fotos de bebé en la cuenta de redes sociales de su hijo. Y Khan Yaman, que llamó la atención con la serie Gerkenzikus, en la que compartió los papeles principales con la famosa actriz Demet Özdemir, ahora están en las pantallas. Con la serie Gmano. Turco es una de las series de televisión más vistas en Italia. La famosa actriz, que tiene una gran base de admiradores, se menciona con frecuencia por el éxito de su carrera y su vida privada. Me diste el amor más hermoso. Yaman, quien usa activamente su cuenta de Instagram, esta vez llamó la atención al compartir a su madre Golden Yaman. La madre de la famosa actriz, quien cumplió 33 años, compartió la foto de su infancia. Eibio escribió, Siempre me hiciste saborear el amor más hermoso con tu presencia. Mira la vida con amor y risas. ¡Feliz cumpleaños querida! Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.